Ahora sí, empezamos la segunda de las tres clases que tenemos programadas para logística y empezamos con la diapositiva que nos había quedado pendiente, esta que se refiere a las principales actividades de la logística. Las actividades de la logística en general se pueden dividir en tres, que hasta por simple lógicas son las básicas en cuanto a funciones que desarrolle una empresa involucrada en el comercio internacional. Imaginémonos una empresa productora que va a estar aquí, una empresa boliviana exportadora, digamos, es esta. Entonces sus funciones van a empezar en cuanto a la entidad que maneja la logística de una manera profesional, van a empezar con la obtención de la materia prima. En una empresa local se da lo mismo, primero una empresa productora de alguna empresa industrial tiene que proveerse de materia prima insumos que luego utiliza para fabricar aquello que produzca y como tercera etapa vende esa mercadería. En comercio internacional ocurre lo mismo, con la salvedad de que es altamente probable de que esa obtención esta la haga en un país extranjero y las ventas también las haga a otro país. Entonces estamos hablando de tres países. El país en el que reside la empresa productora y exportadora que compra la materia prima a un país extranjero y vende su producto terminado a otro, a un tercer país. En ese sentido son las tres áreas principales, la obtención de la materia prima, la producción del producto como tal del bien a exportar y las ventas o la distribución de ese producto terminado las que deben ser cubiertas y administradas por el área de logística. Así que en la parte de obtención, estamos aquí, en la parte de obtención de la materia prima, se necesita tener ciertas herramientas que son básicamente para comprar la materia prima, se necesita tener un conocimiento adecuado de lo que son los 5 termes, que era lo que vimos hace unas dos semanas. Ya no es necesario verlo en detalle, pero sí como un recuerdo nada más, apuntamos que los 5 termes son unas reglas publicadas periódicamente por la Cámara de Comercio Internacional y habíamos comentado que esa periodicidad en los últimos años, desde el año 1990, se da cada 10 años. Entonces estamos utilizando ahora los 5 termes 2010, que se espera que cambien el año 2020. De hecho, la Cámara de Comercio Internacional ya tiene un comité revisor de los 5 termes actualmente trabajando en la versión que va a ser la de los 5 termes 2020. Estos términos definen las obligaciones asumidas tanto por exportador e importador, es lo que está en el recuerdo que tenemos en pantalla, y aunque su uso no es obligatorio, en la práctica son tan conocidas por lo que se aplican por comerciantes de todo el mundo. Eso en cuanto a incoterros. También deben tener conocimiento de lo que es transporte internacional. No se olviden que esta materia prima, estos insumos, están siendo comprados de otro país. Entonces, para que lleguen hasta el país en el que está la empresa productora, se necesita un transporte internacional, que puede ser, ya sea carretero, ferroviario, aéreo, o cuando se trata de países de ultramar, se suele optar por el transporte marítimo. Entonces se debe tener ese conocimiento para realizar un buen trabajo logístico. DFI, lo propio, DFI es el acrónimo de distribución, abreviación más bien, de distribución física internacional, que es parte de la logística actual, como vamos a ver en unos minutos. Y por lógica también, el área de logística o el administrador de las tareas de logística deberá tener un conocimiento cabal de la legislación aduanera de importación. Dado que está importando la materia prima, debe saber bien qué régimen aduanero utilizar, porque para la importación hay más de una opción. La más obvia es, obviamente, la de importación a consumo, pero también puede ser una importación temporal para perfeccionamiento activo, lo que en nuestro país se conoce como RITEX, es decir, es acrónimo de régimen de instalación temporal para exportaciones. Es una forma interesante de utilizar. Otra opción sería el uso de zonas francas, por ejemplo. Hay empresas que utilizan las zonas francas casi como un almacén externo. Todo eso está cubierto por la parte de legislación aduanera de importación. Ya centrándonos en las tareas que la empresa exportadora debe realizar en su propio país, tenemos, obviamente, el cumplimiento obligatorio de estándares internacionales. Estos estándares internacionales pueden ser tanto de calidad, algunos que nos pueden guiar las normas ISO, que es un sistema de gestión de calidad certificable, es la gran diferencia de este sistema versus otros, por ejemplo, el método Kaizen, o los círculos de calidad de Japón, que no son certificables. Otros estándares, el Codex Alimentarius, por ejemplo, es una norma internacional que obliga a quienes exportan alimentos a que cumplan con ciertos estándares internacionales. Para dar un ejemplo, toda la familia de snacks que consumimos aquí en Bolivia, si nos ponemos a pensar en el envase, que suele ser una bolsa de plástico nada más, bolsa nylon, como se le llama, no tiene ni siquiera fecha de vencimiento, ni marca, ni nada. No da ninguna información de ese envase. Entonces, ese producto es, en verdad, es imposible que sea aceptado por otros mercados, sobre todo los más exigentes. Entonces, ese tipo de estándares deben cumplirse. Y para ese cumplimiento, ya llegamos al siguiente punto, que se refiere a la adaptación de un producto. Es muy, muy difícil que un producto cualquiera sea posible vender en otro país, en las mismas condiciones exactas en las que se vende en el propio. Como un ejemplo, ahí está, que tengo muy a mano. Ahí está, hoy, como viene corriendo, me compré una botellita de papaya salvieti. Probablemente el contenido de esta botella sí pueda ser aceptado en otro país, pues se cumple con normas sanitarias. Pero lo básico que debo adaptar es la etiqueta. Si es un país que habla otro idioma, pues entonces la información, que sí figura aquí en la etiqueta, esta información tiene que estar en el idioma del país de destino. Probablemente haya restricciones en cuanto al uso de plástico, cosas de esas, que tiene que adaptarse, ¿no? Entonces, es muy difícil, como les digo, que un producto pueda exportarse a países de idiomas y culturas distintas sin tener algún tipo de transformación, de adaptación. Es la... Hay dos tendencias en comercio internacional, la estandarización y la adaptación. La globalización juega con estas dos, ¿no? Para llegar a aquello que se llama la glocalización, que se ve en marketing sobre todo, que aterriza en utilizar parte de la estandarización, pero adaptando a cada producto, perdón, para cada país. Un ejemplo que ilustra fácilmente este concepto es la Coca-Cola, que está estandarizado a nivel internacional. El jarabe como tal, la esencia, ¿no? Porque lo que se exporta a los distintos países no es la Coca-Cola como tal, es su esencia. Y en cada país le adicionan agua, la embotellan y demás. Entonces, ¿qué está estandarizado? ¿Qué está estandarizado, perdón, en el caso de la Coca-Cola? El... La fórmula que es lo que se exporta, ¿no? La esencia, el jarabe de la Coca-Cola. ¿Y qué se adapta? El agua, por eso la Coca-Cola tiene sabor distinto en los distintos países. Si cruzan a Chile, tiene un sabor distinto que en Bolivia. En Brasil, lo propio. ¿Por qué? Porque el agua es distinta y eso afecta el sabor. También se adapta el tamaño de los envases. Por ejemplo, la botellita de un boliviano que venden aquí, que tiene 96 mililitros, creo, es un vaso, eso no se vende en otros países. El mercado no lo acepta, no lo requiere. No en todas las partes está la gente acostumbrada a tomar refresco en la calle, como nosotros. Entonces, eso es una adaptación que se refiere justamente al punto que estamos viendo, ¿no? Y en la tercera parte de las actividades de la logística, las ventas o distribución, se debe tener conocimiento de marketing internacional. Si pensamos un poco a nivel local, esta es más o menos la cadena de distribución. Parte del fabricante sigue con el mayorista, con el minorista, el detallista y el consumidor final. Algún producto podrá ir empleando a todos los canales y algún otro se va a saltar alguno. El caso del pan, por ejemplo, que compramos, va del fabricante, que es la panadería, al detallista, que es la tienda de la esquina de nuestra casa. No hay ni mayorista ni minorista. Si se vende a través de un supermercado, el supermercado podría ser considerado minorista. En la medida en que las señoras de las tiendas no compran del supermercado, ahí se están saltando al detallista, ¿no? Entonces, son básicamente tres eslabones que están entre fabricante y consumidor final. Ese esquema tan sencillo para la parte de comercio internacional se hace mucho más completo. Tiene tres áreas grandes, exportación indirecta, exportación directa y fórmulas de asociación, que cada una se subdivide en los cuadros que estamos viendo aquí. Entonces, no es más difícil, pero sí es más compleja. Es más complejo el análisis de las distintas opciones para distribución de comercio internacional respecto al comercio local. También debe conocerse los incotermos. Si queremos exportar a otro país, tenemos que saber bien bajo qué incotermos exportar, por qué motivos elige uno u otro y lo más importante, qué costos incluye cada uno de los términos. Igual que en importación, se debe saber también el manejo correcto de transporte internacional y por último, como ya lo habrán adivinado, la legislación aduanera de exportación. En este caso, en importación, era la legislación aduanera de importación y en la parte de ventas se debe conocer la legislación de la manera de exportación. Es decir, que un departamento de logística o una persona profesional en logística debe conocer todo esto y si no, no necesariamente va a ser experta, digamos, en marketing, pero debe interrelacionarse, debe interactuar más bien con la gente de marketing para que el trabajo de ambas áreas, ambos departamentos, sea efectivo. La parte de transporte, incotermos y legislación de exportación y de importación es algo que debería saber la gente de logística, no es parte del área logística. La información de la anterior diapositiva nos trae a esta porque se complementa de buena manera con lo que acabamos de ver. Esta diapositiva se refiere a los flujos que gestiona la logística. Si ustedes recuerdan, desde la primera clase decíamos que logística cubre, y lo acabamos de reprender en la anterior diapositiva, cubre desde la obtención de la materia prima, pasando por la fabricación, llegando hasta el mercado del consumidor final. Es decir, que la noción de flujo, de movimiento, está intrínsecamente ligada al concepto de lo que es logística como tal. Esta diapositiva, por si acaso, está adaptada de un libro que se llama, está aquí abajo, Gestión Logística Integral. Es de un autor colombiano, Luis Aníbal Mora. A mí me gusta este libro porque está hecho, como se suele decir, está redactado en español, entonces no es una traducción. A veces en traducciones de textos técnicos pueden, el traductor puede ser un traductor profesional, pero que de logística sepa poco o nada. Entonces, uno que otro término suele ser medio extraño a los ojos de que esté estudiando esto. Pero al ser el diseñador colombiano, su libro está redactado en español y es bastante, bastante comprensible. Vendían en librerías, por lo menos aquí en La Paz, si es que lo pueden encontrar, si acaso el tema les gusta, es un libro que creo vale la pena. Entonces, entrando ya al detalle de esta diapositiva, los flujos que gestiona la logística son tres. El primero es flujo de materiales, el segundo de información y el tercero de capital de trabajo. El de materiales es algo lógico, objetos, carga, como vamos a ver en un rato, carga, que se puede englobar como materiales, algo físico, es lo que se mueve a través del trabajo de la logística. Esa mercancía, que no es otra cosa, esa carga, tiene que tener un reflejo documental, está representada en documentos que le ponen un precio, una cantidad, descripción, etcétera. Entonces, esa información en general también tiene que estar a cargo del departamento de logística. Y como resulta obvio, tanto la compra de estos materiales como el transporte de los mismos y el manejo de información significa no más dinero. Entonces, es por eso que el tercer flujo que debe administrar el área de logística es el capital de trabajo. Detallando un poquito el flujo de materiales, tenemos básicamente el inventario de materias primas y el inventario de productos terminados. Si prefieren, controla los almacenes. Los almacenes tanto de materia prima como de productos terminados. Imaginémonos una empresa exportadora, la materia prima que compra que recibe, por lo general la recibe en un almacén antes de entrar al proceso productivo como tal. Ese almacén es el que maneja el inventario de materias primas. Y esa misma empresa cuando fabrica el producto que va a vender, cuando sale del proceso productivo cuando sale de la planta de la industrial tampoco va directamente al mercado. Suele salir la mercadería terminada y va a un almacén de productos terminados. Entonces, esos dos almacenes son los que físicamente albergan alimentario tanto de materia prima como de productos terminados. Esos almacenes también tienen costo. Entonces, engrosarían este capital de trabajo o la necesidad de capital de trabajo. es por eso que algunas teorías como la famosa del just in time o justo a tiempo lo que busca es eliminar estos almacenes, por lo menos uno de ellos. De ahí viene su nombre, el just in time o justo a tiempo. Es decir, que reciben la materia prima pero ya no la almacenan. Entra directo al proceso productivo y cuando sale el producto terminado se va directamente a distribuir hacia los centros de distribución o hacia los clientes finales. Entonces, eso como su nombre lo indica justo a tiempo requiere, exige incluso de parte del área de logística una programación de lo más exacta porque tiene que ser no solamente por días sino por horas para que todo fluya de manera continua sin que existan almacenes de por medio. Eso elimina el costo de los almacenes como tal y costo y riesgo de manipuleo de la carga, almacenamiento, etcétera. Eso en cuanto al flujo de materiales, el flujo de información se refiere básicamente a la trazabilidad hacia adelante y a la trazabilidad hacia atrás incluso en textos en libros que son en español la trazabilidad se utiliza también o se refiere a la trazabilidad con una palabra con una palabra en inglés que la escribo ahorita en el en el chat que es el tracking el tracking es se traduce justamente como trazabilidad ya sea hacia adelante o hacia atrás e implica la capacidad de seguimiento que se puede hacer cuando produzco la mercadería el producto obviamente tengo que tener la capacidad de saber en su transporte dónde está si ha llegado al puerto de embarque si arribó al puerto de destino luego de unas cuantas semanas a qué hora etcétera ¿no? es algo parecido como cuando mandamos una carga por DHL digamos una caja ¿no? entramos a la página web de DHL y con el poniendo el número de guía nos dice a qué hora llegó a uno u otro punto aeropuerto centro de distribución de DHL etcétera y podemos ver en la página web de la empresa el día y la hora en que ha sido recibida la caja que hemos enviado por el destinatario ¿no? la trazabilidad hacia atrás es el mismo concepto pero como su nombre lo dice yendo hacia el origen de la mercadería esto se da sobre todo para verificar la calidad de la materia prima si yo compro un lote de tomates por ejemplo para fabricar ketchup debería tener la capacidad como centro de logística de saber dónde se ha cosechado ese tomate en qué se echa por ejemplo para saber si puede calificar como orgánico si yo puedo vender mi ketchup como orgánico voy a poder venderlo más caro pero para poder decir que es orgánico tengo que tener alguna certificación y esa certificación se da a raíz de esta trazabilidad hacia atrás ¿no? ver dónde se ha sembrado el tomate dónde se ha cosechado con qué agua está siendo regada esa tierra del sembradío etcétera eso tiene que hacerlo también la logística y por último el capital de trabajo costos en general ¿no? costos tanto de transporte de almacenamiento manipuleo cualquier otro costo relacionado al flujo de materiales y al de información ¿no? ¿y por qué es importante eso de costos? porque el área de logística como cualquier otra en la empresa moderna en una empresa moderna tiene que demostrar que es rentable rentable en el sentido de que su propia existencia no demanda más recursos de los que está generando o costos que está ahorrando para la empresa que la alberga no valdría la pena tener un centro de un departamento de logística que en sueldos infraestructura equipos etcétera pues digamos 5 mil dólares al mes y cuya eficiencia mejora de procesos le ahorra a la empresa solamente 3 mil dólares al mes entonces es por eso que esta parte de costos es bien importante si la si un área cualquiera en nuestro ejemplo de logística como les decía cuesta más que los beneficios que reporta en términos económicos pues no tiene razón de ser ¿no? en una empresa moderna como les digo eso se aplica a todas las áreas marketing logística como estamos viendo recursos humanos etcétera ninguna área debería tener un costo mayor que los beneficios que proporciona ese es el tratamiento de unidad de negocios de un área cualquiera esta nueva diapositiva está extractada resumida un poquito de este blog totalcomics.blogspot.com es un blog que yo lo he abierto hace un par de años ahora es la verdad que está abandonado pero esta entrada todavía está con un poco más de detalle si quieren entrar pues ahí va a estar el texto aquí está resumido y busca enfatizar en las diferencias entre DFI que les debe sumar un término conocido es la variación de distribución física internacional versus la logística versus el concepto actual ¿no? que es SCM que es abreviación de Supply Chain Management o administración de la cadena de suministros aquí no está en inglés así que lo voy a poner también aquí Supply Chain Management que se abrevia como SCM que se traduce como cadena de logística perdón cadena de suministros o cadena de abastecimiento una traducción literal aunque no sé por qué en español se la suele llamar cadena de suministros y logística que no es la traducción exacta pero en cualquiera de sus de esas formas significa lo mismo ¿no? entonces el primero de esos términos que se acuñó más hace ya medio siglo en los 60 finales de los 60 del siglo pasado hay un libro que se llama justamente Distribución Física Internacional que es del doctor Alberto Andavaca Alberto Ruibal Andavaca es un autor suizo-peruano que es autoridad del señor hasta ahora en sus términos era ese este libro era hace varios años el siglo pasado pues era la Biblia de todo esto ya quedó desactualizado y el señor aunque tiene otros libros ya que apuntan más al nuevo concepto de logística este fue el que lo hizo conocido ¿no? y ahí como su nombre dice la distribución física internacional se enfoca sobre todo en el transporte en el movimiento acuérdense de lo que vimos el primer el primero de los flujos ¿no? de materiales entonces el transporte de la mercancía es la distribución física internacional entonces este transporte es internacional que por lo general iniciaba en el almacén del exportador y terminaba en el almacén del importador algunos autores dicen que también consideraba el almacenamiento pero en realidad este almacenamiento era considerado por el por la DFI la distribución física internacional solamente cuando era parte del transporte si ustedes quieren mandar algo de la paz Bolivia hacia Hamburgo Chile Hamburgo Alemania por ejemplo tiene que pasar por Arica ¿verdad? para ir por mar y en Arica el contenedor entra a un patio de contenedores esa es una forma de almacén y ese depósito es es inseparable del transporte entonces no es optativo ese almacenamiento por lo tanto si era considerado por la DFI pero un transporte perdón un almacenamiento que no forme parte del transporte no era considerado la logística el segundo elemento que estamos viendo si incluía el almacenamiento y lo más importante también se empieza a hablar de logística inversa que como dice el texto es esa parte de la logística que se refiere al viaje de regreso de algún producto comprado de una materia prima o insumo ya sea por se le está devolviendo por alguna razón alguna razón suele recibirse por ejemplo partes de maquinaria que no son el código exacto o no funcionan o lo que fuera entonces imagínense después de decidir desagonizar la mercadería uno se da cuenta que no es lo que pedía entonces devolver a un país extranjero y se tiene complicaciones adicionales y esas complicaciones ya estaban incluidas en el término de logística como habíamos visto la primera clase ya en el siglo 21 se maneja un concepto nuevo que es el de la supply chain management cadena de suministros y logística que engloba y trasciende a los dos términos anteriores ¿no? ¿por qué? porque incorpora a las cadenas logísticas de todas las partes involucradas entonces por eso veíamos hace un rato que las tres áreas que debía controlar la empresa logística de el área logística de una empresa involucraba no solamente a su propia empresa la producción sino a la obtención y a la distribución y al momento de hacer eso la cadena logística de la empresa exportadora va a tocar va a entrar en contacto con la cadena logística de sus proveedores y de sus compradores ese nivel de administración de logística ya corresponde a este nuevo concepto de este nuevo nivel de logística ¿no? de la cadena de suministros y logística y considera al cliente como cliente final ya sea interno o externo esa es herencia de las normas ISO ¿no? lo que hablábamos debe ser rentable como un todo al margen de rendimiento individual tiene que ser una unidad de negocios y debe orientarse a procesos no a funciones de áreas en particular ni de cargos mucho menos ¿no? eso también tiene gran relación con las normas ISO 9000 entonces es más o menos la progresión conceptual de la de la actual de el actual concepto de logística que empezó como BFI a mediados casi del siglo pasado hasta los años 90 algo así del siglo pasado donde era logística y finalmente para el siglo 21 ya tenemos la cadena de suministros y logística ¿qué es entonces la cadena de suministros? para hacer una especie de repaso desde ya no es un nombre nuevo para las mismas tareas es algo distinto es una redefinición de su radio de acción como decíamos ya involucran las cadenas logísticas del proveedor y de el comprador por lo tanto se habla de una visión extendida de la cadena de abastecimiento integra las cadenas logísticas de proveedores clientes y de organizaciones de servicios logísticos forwarders empresas de transporte navieras etcétera hay nuevas áreas que se anexan como parte de la cadena de abastecimiento el área típica de esto es almacenes en una empresa grande almacenes de quien dependía desde el siglo pasado probablemente de la administración hoy día una empresa que maneje bien el área de logística va a tener una gerencia de la cadena de suministros de esa gerencia van a depender van a depender los almacenes materia prima productos terminados incluso cualquier tipo de almacén campamentos mineros hidrocarburíferos por ejemplo de yacimientos es que tienen que estar lejos de los centros urbanos tienen almacenes hasta de comida si es que el producto no está el proceso no está tercerizado todo eso va a entrar con la cadena de suministros y logística uno de los principios que también hereda un poquito de la norma ISO es que un manejo logístico eficiente debe eliminar procesos que no producen valor agregado el pensamiento debe orientarse a procesos y no a funciones como decíamos en la teoría positiva a modo de conclusión esta parte es lo que nos dice la cadena de suministros o agostecimiento la administración de la cadena hoy ¿qué características tiene? forma parte de la estrategia empresarial es decir que al momento de definir la estrategia de la empresa la razón de ser de la empresa el gerente de la cadena de suministros tiene que estar sentado ahí en la mesa junto con el gerente financiero el administrativo en operaciones todos ellos porque es clave hoy por hoy una empresa exportadora debe reconocer es importante es imprescindible que reconozca que el área de logística tiene un peso similar a cualquier otra por lo general ¿cuáles son las áreas más importantes? administración y finanzas ¿no? operativa en algún caso que es el sí de la empresa industrial la logística no puede estar supervitada los criterios de aquellas áreas ¿no? los criterios logísticos deben ser tomados tan en cuenta como los criterios financieros criterios administrativos ¿por qué? por lo que dice aquí porque se necesita la logística la logística es necesaria para competir internacionalmente el área de finanzas por ejemplo ¿cómo ayuda a competir internacionalmente? una empresa exportadora buscando mano de obra más barata por eso las grandes marcas ahora producen donde la mano de obra es más barata se la capacitan pónganse a pensar en zapatillas deportivas Nike Adidas Puma etcétera ¿dónde se fabrican? Vietnam Indonesia China ¿por qué? porque la mano de obra es más barata entonces se necesita pero ¿cómo haces para traer los productos de la China de Vietnam digamos a Estados Unidos que es la sede de Nike eso ya es logística entonces tienen que complementarse todas esas áreas de conocimiento ¿no? debe lograrse que la cadena de suministro sea rentable ya hemos hecho énfasis en eso busca evitar el exceso de inventarios esto es clave por eso es el éxito del Just in Time si bien es algo que exige mucho trabajo logístico reporta también varias ventajas y utilidades ¿no? mientras menos inventario se tenga es mejor si ustedes probablemente hayan leído o hayan escuchado al autor Robert Kiyosaki ¿no? su libro más famoso es de Padre Rico Padre Pobre no lean ese es más de marketing es lean el segundo se llama el cuadrante del dinero ahí el autor hace referencia a lo que son los inventarios y sobre todo a cómo debe manejarse en términos contables los inventarios cuestiona la validez de activo y pasivo que tenemos en el sistema contable clásico ¿no? el de doble partida etcétera y si les gusta el tema mejor aún el que sí les aconsejo les recomiendo leer es este libro La Meta el autor sí les voy a escribir porque es medio raro Elíahu Goldrack se llama el autor La Meta de Elíahu Goldrack es un libro bien fácil de leer de hecho es una novelita valor literario no tiene mucho pero hace llevadera la lectura el trasfondo de esta novela que no es otra cosa es logística si bien tiene niños romance divorcio todas esas cosas pero eso ayuda a hacer la lectura llevadera nada más el fondo es logístico de hecho el autor es un físico es un físico israelita entonces le ha propuesto lo que se llama la teoría de las restricciones esa teoría si ustedes entran a wikipedia tiene una entrada la teoría de las restricciones que se abrevia como TOR en inglés se van a acordar de los vengadores es una teoría bien interesante no tanto así que ha logrado cambiar algunos principios contables en cuanto al tratamiento contable de los inventarios en lo que sería el equivalente del colegio de contadores en Estados Unidos ya tiene buenos años el libro pero es bien interesante ojalá se den tientito para leer es para leer en un sábado no es tan largo el libro y es lectura bien casi didáctica está facilita está bien hecha la redacción para que no sea un ladrillo de esos teóricos y lo último la logística es susceptible de ser tercerizada es decir se puede tercerizar el total que no es muy probable no es muy común o por lo menos parte del trabajo logístico lo que por lo general se terceriza es el transporte ¿verdad? hay probable haber algunas empresas que tengan una pequeña flota de camiones sus carros para distribuir la mercadería pero es muy difícil encontrar una empresa que tenga avión por ejemplo ¿no? aquí en Bolivia que yo sepa la única empresa que tiene es su propio avión para trasladar cosas e incluso personal es Minera San Cristóbal después se terceriza eso ¿no? barco nadie se contrata una naviera ¿no? entonces en mayor o menor medida se terceriza es posible de tercerizar todos los servicios involucrados en la parte de la logística de una empresa dependerá del tamaño los criterios la capacidad económica de cada empresa y la situación comercial de cada una la particular situación comercial de cada una para definir qué qué parte se puede tercerizar ¿no? yo no creo que haya una receta yo por lo menos no creo no tengo no la tengo que te diga esto terceriza si esto no eso depende de un análisis para cada empresa hasta ahí la parte si quieren introductoria por llamarla de alguna forma de la logística y la cadena de suministros como mencionábamos hace un rato la logística por lo menos en cuanto al primer flujo que gestiona si recuerdan lo vimos en 10-15 minutos hablábamos del flujo de materiales esos materiales son mercancía y la mercancía cuando está condicionada para el transporte se denomina carga ¿no? y como es el objeto de estudio más que el objeto del trabajo el corazón del trabajo de la logística vamos a ver un poquito qué es la carga se define la carga como dice ahí como el conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización entonces la mercadería que está digamos en exposición en una tienda en una vitrina ¿es carga? no no es carga porque para ser tal tiene que estar embalada acondicionada para su transporte para su tratamiento logístico es por eso que aquí se habla de embalaje tiene que estar embalada la mercadería para considerarse carga ¿y cuál es la carga a granel? sabemos que es aquella que no está embalada ¿verdad? se define como un conjunto de partículas o granos no enumerables o líquidos no envasados en un modo independiente del medio de transporte esta es la característica de una de una carga a granel que no que está envasada en un modo independiente del medio de transporte cuya identificación global es realizada por su naturaleza peso volumen ¿no? el medio de transporte es la clave para definir si una mercadería es a granel o no es a granel cuando está en contacto con el medio de transporte si hay algo entre el medio de transporte como tal y la mercadería ese algo va a ser el embalaje si está en contacto la mercadería con el medio de transporte entonces es carga a granel si no como ejemplos de carga a granel minerales grano grano de soya que la soya en Santa Cruz en el en Pailón en la en la estación ferroviaria está en unas rumas como hilos pequeñitos y se empuja con un bobcat directamente al vagón que se abre por una puerta lateral entonces está en contacto directo con el vagón si entra a una bolsa a un saquillo como conocemos nosotros ese saquillo está entre el medio de transporte y la mercadería por lo tanto ya no es carga a granel y la que no es carga a granel es carga general término general que describe cualquier tipo de carga no líquida o sólida a granel si no es a granel es carga general que está embalada de alguna manera la misma que facilita su manipulación en almacenamiento y transporte ahora ¿qué tipos de carga existen? grosso modo la carga general y la carga a granel la carga general puede ser no unitarizada o carga unitarizada ¿a qué se refiere el término de unitarización? puede ser unitarizada como dice aquí o también puede ser es la misma carga que se denomina unitizada viene de unidad este término ¿y cuál es la carga unitarizada? a la cual se le cambia la unidad deja de ser una botella de papaya salvieti para pasar a ser primero una caja de botellas de papaya ¿no? y cuál es el elemento la nueva unidad que adquiere una carga para ser unitarizada por lo general palets o contenedores el palet es vamos a ver en unos minutos algunas fotos de palets pero el palet seguramente la mayoría de ustedes se ubica el palet es o bien una base de madera como reja ¿no? y a veces esa base tiene como paredes ¿no? de cualquier manera si no tiene las paredes simplemente la base de madera donde se acumulan varias cajas y se tapa con un plástico o algo y se ensuncha de tal manera que antes la característica principal de un palet es que tiene un espacio en la parte de abajo donde entra lo que se llama la uña del montacargas entonces a partir de ese momento esa carga está unitizada y se habla ya no de cajas ni de botellas ni de kilos se habla de palets tiene un palet 20 palets etc entonces los palets esa forma de unitarización por lo general se usa en almacenes un almacén puede decir tengo tantos palets de coca cola palets de computadoras de lo que sea ¿no? y mueve palets enteros y es mucho mejor mover un palet que tenga 50 cajas cada una con 20 unidades ahí estamos hablando de mil unidades ¿no? entonces el mover en una sola operación toda esa carga un palet en vez de mover 50 cajas ahorra plata ahorra tiempo minimiza riesgos por eso es conveniente unitarizar o unitizar la mercadería y la otra forma de unitarización es el contenedor exactamente la idea es la misma que de los palets pero el contenedor es una nueva unidad que se maneja ya no tanto para almacenes excepto quizás un patio de contenedores ¿no? pero sobre todo para transporte la capacidad de los buques por ejemplo ahora ¿cómo se mide? ya no es en creo que nunca fue en metros cúbicos nada de eso pero tampoco es ya en toneladas se mide en teus que lo vamos a escribir también en la en el chat teus un teus significa suene equivalente y eso es equivalente una unidad equivalente a 20 y el 20 significa 20 pies hace referencia a los contenedores de 20 pies entonces un buque porta contenedores va a reportar su capacidad en teus en cantidad de teus los buques más grandes los últimos que le digo están llevan 18 mil teus entonces ya es hasta difícil imaginar eso ya ningún buque te va a decir llevo mil toneladas entonces mide en teus esa es una nueva unidad entonces esa mercadería está unitarizada ha cambiado su unidad que unidad se maneja contenedores para almacenamiento se maneja a veces pales para transporte por lo general contenedores entonces esa es la carga unitarizada la que no es la que es carga no unitarizada es carga suelta carga suelta la unitarizada como decíamos puede ser paletizada o contenedorizada y cuando no es carga general es carga a granel y la carga a granel puede ser líquida o sólida sólida hablábamos por ejemplo de carga a granel cereales minerales puede ser azúcar trigo y la carga líquida quizá el mejor ejemplo petróleo está en contacto directo con el con el buque los buques petroleros entonces esa es la primera o la clasificación básica de lo que es carga general y a granel la general puede ser no unitarizada o unitarizada si no es unitarizada es suelta y si es unitarizada paletizada o contenedorizada la carga a granel puede ser líquida o sólida recordando siempre lo que decíamos la carga a granel es aquella que está en contacto directo con el medio de transporte en cuanto a su naturaleza la carga puede ser carga perecedera que a su vez se divide en frutas y verduras productos cárnicos productos marinos y flores frescas y follaje frutas y verduras es obviamente perecedera perecedera es la carga que tiene un periodo determinado de vida útil la fruta y verdura se echa a perder los productos cárnicos lo mismo por eso los productos cárnicos suelen estar o refrigerados o congelados que no es lo mismo refrigerado es de 0 a menos 5 grados centígrados congelado es por debajo de menos 5 grados la carne fresca por ejemplo si ustedes se fijan en los supermercados donde está está en el refrigerador la carne congelada carne argentina llega a algunos supermercados y está congelada está en otro tipo de contenedor porque está con una temperatura menor los productos marinos pasa algo parecido y las flores frescas y follaje las flores frescas no se congelan ni siquiera ni siquiera se refrigeran solamente se mantienen en unas cajas de plastoformo como de los heladeros antiguos que ayudan a mantener las flores aisladas de la temperatura exterior ¿no? entonces ¿por qué es importante esta división para la logística? si ustedes van a trabajar digamos en una empresa que exporte frutas tienen que saber bien qué tipo de contenedor utilizar etcétera un ejemplo para mencionar así más o menos a la rápida de un país vecino nuestro el Ecuador es uno de los exportadores sino el más grande uno de los más grandes de banana bananos en términos del comercio internacional el banano por un tema de costos antes el principal comprador del banano ecuatoriano es la Unión Europea por un tema de costos el medio de transporte a utilizar es el marítimo ¿no? sería muy caro mandar por avión es una mercadería pesada se manda por barco en contenedor ¿cuánto tiempo tarda? de tres a cuatro semanas por lo tanto si el plátano que está listo para comer hoy día lo mandamos en contenedor va a llegar totalmente inservible ¿no? después de tres o cuatro semanas entonces eso nos lleva si piensan un poquito a deducir que el plátano para ser exportado tiene que salir del país proveedor en nuestro ejemplo Ecuador cuando está verde se tiene que hacer todo ese cálculo para llegar hasta el momento en que se saca el plátano del árbol ¿en qué momento se saca? a eso tiene que sumarse y esto es puro trabajo logístico el tiempo que demanda llevar esas cabezas de plátano hasta el lugar donde va a ser embarcado en un camión ese camión cuánto tarda llegar al puerto de embarque cuánto tiempo tarda en hacerse el despacho de exportación más el tiempo que el navío el buque tarde en llegar hasta puerto de destino el despacho de importación el transporte hasta el supermercado que lo va a vender todo eso tiene que ser calculado si se puede por horas de tal forma que cuando llegue el plátano al supermercado tiene que estar empezando a abrirse lo que se llama la ventana de venta de ese producto cuánto tiempo puede estar expuesto el plátano en condiciones de ser comprado y consumido ese día ese mismo rato de tres a cuatro días pasan cinco días y empieza a enegrecerse a echarse a perder el plátano entonces ese es el trabajo logístico esa es la importancia del trabajo logístico si se hace mal un cálculo el plátano va a llegar o verde y el supermercado no lo quiere porque como veíamos hace un rato no desea tener almacenado el producto los supermercados quieren que la fruta llegue y pueda ser puesta a la venta inmediatamente y si ya está demasiado maduro tampoco lo van a querer puede dar lugar a rechazos de la mercadería con las consiguientes pérdidas entonces mencionamos el ejemplo de los plátanos y algo similar pasa con la carne productos marinos también que son incluso más sensibles que la carne las flores frescas por su propia condición son siempre exportadas por avión el exportador más grande de Sudamérica es Colombia entonces había un video a ver si puedo conseguir o si está en internet les aviso que mostraba el trabajo de una empresa de flores para vender flores en Nueva York el día de San Valentín prácticamente esa empresa trabajaba año redondo para el día de San Valentín las flores tienen que llegar en ciertas condiciones por lo tanto tienen que ser embarcadas en algún momento por lo tanto tienen que ser cortadas poco antes por lo tanto tienen que ser plantadas unos cuantos meses antes pero pensando en que el día de San Valentín que no me acuerdo qué fecha es ese día tienen que estar llegando al aeropuerto de Nueva York fresquitas cuando están empezando a abrirse eso es logística eso depende no solamente del encargado de cultivar las flores tiene que actuar en esta colaboración con el área de logística para que el producto llegue en las condiciones exactas el momento exacto al país de destino la carga frágil obviamente desde el punto de vista logístico necesita un embalaje especial que proteja esa carga que tenga la señalética necesaria los famosos pictogramas que vamos a ver en un momento unos cuantos ejemplos y la carga peligrosa también con los pictogramas que digan que es carga peligrosa si es carga tóxica etcétera amerita eventualmente un tipo especial de almacén es por eso que para cierto tipo de mercadería se recomienda enfáticamente que se haga el despacho anticipado o despacho de emergencia en aduana ¿por qué? porque los almacenes aduaneros no tienen las características necesarias para brindar seguridad ante el almacenamiento de ese tipo de producto entonces se hace el despacho sobre camión o algo así o de emergencia incluso el despacho de emergencia se hace en forma anticipada con documentos no originales para que el peligro que entraña el manipuleo y almacenamiento de esa carga se minimice y por último carga de dimensiones y pesos especiales las empresas mineras por ejemplo cuando están iniciando tienen que llevar la planta de procesamiento de minerales hasta el lugar donde se va a explotar y eso por mucho que se lleve desarmado tiene unos pesos y unas dimensiones que son realmente como dice aquí especiales es carga sobredimensionada esa carga a nivel logístico necesita un tratamiento distinto se tiene que contratar escolta por lo menos policial que vaya con balizas sirenas etc porque para empezar siempre invade carril imagínense los que siguen en la paz el camino los yungas el camino antiguo en pocos lugares había espacio para que los vehículos crucen uno con otro por eso había que dar campo eso sucede con la carga especial porque todo el tiempo está invadiendo el carril cada carril es de 3 metros si es más que eso entraña peligro el transporte y eso requiere un trabajo especial del área de logística para ver un poquito lo que hablábamos hace un rato para diferenciar 3 conceptos que son claves y esto se aplica incluso aunque no parezca muy lógico se utiliza estos conceptos también en marketing que son primero el envase el envase que se define para aprovechar bien el ejemplo vamos a vería que los 3 los 3 conceptos que vamos a definir ahora son envase empaque y embalaje el envase es aquel que contiene directamente al producto en este caso nuestro ejemplo es una loción de varón marca Lacoste ¿cuál es el envase? la botella de cristal o de vidrio cristal va a ser la botella de vidrio ¿por qué? porque contiene directamente al producto ¿cuál es el producto? como tal el líquido que tiene cierta fragancia ¿no? entonces ¿qué está en contacto con ese líquido? el envase de cristal ese es el envase el empaque que no siempre existe a veces hay solamente envase y embalaje en este ejemplo si hay empaque el empaque es la cajita que contiene al envase e indirectamente por tanto contiene también al producto el envase va dentro el empaque y el empaque va dentro el embalaje esos son los tres conceptos que se manejan estos dos sobre todo en marketing y este el embalaje más importante para logística pero están relacionados ¿no? ahora ¿por qué decimos que no siempre hay empaque? a veces simplemente el envase va al embalaje si nos ponemos a pensar en duraznos al jugo por ejemplo ya no tiene empaque ¿no? el jarabe que con la fruta que está dentro de la lata como está en contacto con esta hace que la lata sea el envase 12 o 24 latas van directo al embalaje ¿no? en este caso en ese ejemplo no hay envase empaque ¿qué producto tiene el empaque? los caramelos que compramos en la calle ¿cuál es el envase? el papelito que está en contacto con el caramelo ¿cuál sería el empaque? una bolsa nylon donde van 100 caramelos ¿y cuál es el embalaje? la caja de cartón corrugado en la que van 10 o 12 bolsas cada una con 100 caramelos ¿no? entonces para que vean que el empaque no siempre existe pero cuando existe tiene que estar entre el envase y el embalaje lo que mencionábamos ¿no? ¿cuál es el objetivo del envase? contener y proteger al producto además de identificarlo y brindar información si se fijan en el casito de la cost tiene la marca el logo y la capacidad de onzas por lo menos ¿no? puede tener más información el empaque protege al producto y al envase y promociona el producto dentro del marketing mix por eso si se fijaban el empaque es de un color bonito tiene el logo tiene que ser algo atractivo porque es lo que se expone ante el consumidor y finalmente el embalaje contiene al producto y al empaque durante el traslado desde el punto de origen hasta el destino por eso el embalaje está orientado a la logística ¿no? ¿qué información va a tener el embalaje? una información distinta a la que tenga el empaque eso vamos a ver ahora el empaque presenta el producto para la venta mientras que el embalaje protege al producto durante el traslado y almacenamiento ahí está traslado y almacenamiento eso es logística ¿no? por lo que se dice que el empaque está orientado al marketing porque presenta el producto para la venta mientras que el embalaje está orientado a la logística por lo que acabamos de decir entonces valía la pena creo mencionar envase y empaque porque si vemos solo embalaje como que queda coja la cosa ¿no? este es un ejemplo de embalaje que tiene que tener algunas marcas pero esa marca no necesariamente es la marca comercial del producto como tal si tiene por lo general tiene la marca pero es no es la principal información dentro del embalaje debería también tener el país de origen esto si tiene que tener los pictogramas el destinatario por si se pierde la caja para que el transportista o el almacenero que esté viendo esto vea a quien tiene que mandar la caja ¿no? puerto de entrada vía Barcelona esto está yendo a Madrid pero vía Barcelona en el caso boliviano muchas veces quizás han visto que dice mercadería a Arica Chile en tránsito a La Paz Bolivia o al revés mercadería para La Paz Bolivia vía Arica Chile entonces esto ¿no? indicación de peso aquí está peso bruto gross weight y net weight peso neto ¿no? en algún tipo de productos hay peso neto neto peso bruto etcétera ¿no? y por lo general tiene medidas y el número de caja ¿no? aquí dice case number one nada más caja número uno por lo general se recomienda poner uno barra y la cantidad total del 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 lote ¿no? si fueran ochenta cajas entonces diría caja uno barra ochenta caja uno de ochenta dos de ochenta etcétera hasta ochenta de ochenta es lo que en líneas generales debería estar en un la información que debe figurar en un embalaje como ven es distinta a la información que figura en el envase ¿no? el logo por ejemplo no es necesario que esté aquí esto el cliente el comprador no debería ver nunca este es hasta el almacén del importador nada más ¿no? este gráfico por ejemplo está aceptado de este sitio web revistadelogistica punto com tiene algunos datos interesantes y vamos a terminar hoy viendo lo que son los pictogramas los pictogramas por definición son una serie de figuras que muestran los cuidados que debe tener al manejarse un embalaje cualquiera ¿cuál es la ventaja de los pictogramas? que no contienen texto son figuras nada más por lo tanto se salva el problema del idioma esta copita por ejemplo ve una persona que habla español chino arameo alemán lo que sea sabe entiende que esto es frágil dos leches este es hacia arriba este otro que no le ve el calor que no le toque el agua no protege de la humedad etc hay otros menos obvios este por ejemplo muestra el centro de gravedad donde está por ejemplo los refrigeradores no pueden echarse se arruina el motor cuando ya están con gas los motores el motor los refrigeradores no debería inclinarse más allá de cierto grado esto también se aplica ahí no rotar y hay varios otros pictogramas algunos que te dicen donde es lingar si es que vas a poner cadenas para alzar una caja grande tiene que indicarte donde va a tener algún tipo de refuerzo la caja en los lugares en que tenga que conectarse si vale el término con la eslinga o la cadena y ahora vamos a tratar de ver una parte por lo menos de lo que son los contenedores todos están familiarizados con lo que es un contenedor se define por si acaso como un elemento del equipo de transporte es un elemento auxiliar del transporte hay personas que dicen que el contenedor es un medio de transporte no falso la prueba más clara es que un contenedor no se mueve por sí mismo no les digo de un país a otro 10 centímetros un centímetro no se mueve necesita un medio de transporte para movilizarse otros dicen que por tanto es embalaje tampoco es embalaje porque el embalaje está pensado en un tipo de mercadería y el contenedor es de uso general entonces la definición más apropiada del contenedor es esta elemento del equipo de transporte de carácter permanente y diseñado para hacer más fácil el transporte creo que ahí engloba todo facilitando las tareas de carga y de estar al transportador y brindando seguridad a las partes intervinientes no se olviden que un contenedor tiene una puerta diseñada para ser presentada por lo tanto se dificulta su tareas de robo etcétera este es un contenedor que dentro de la parte de definición puede ser esto lo vamos a pasar rapidito es texto que lo puede leer también y es obvio además puede ser total o parcialmente cerrado de material duradero y resistente es un tipo especial de acero no me acuerdo el nombre en este momento pero tiene un nombre especial porque es un tipo especial de acero no es el mismo acero que de un camión digamos de un vehículo es algo mucho más resistente por eso es que como dice aquí se permite su uso reiterado cuando a uno de esos contenedores digamos lo chocan lo abollan de alguna manera en algún accidente de tránsito similar no lo puede arreglar un chapista de auto nada de eso hay instituciones especializadas en eso tienen que mandarse hasta ahí reemplazan esa parte de la chapa del contenedor y le ponen una placa que dice que ha sido reparado en tal lugar etcétera y puede utilizarse hasta tal fecha luego de eso ya se tiene que desechar el contenedor está diseñado para facilitar el transporte de mercaderías sin necesidad de manipulación directa de las mismas es la la ventaja más grande del contenedor que hace innecesaria innecesario más bien el manipuleo de la carga como tal de las cajas que están ahí dentro por lo tanto disminuye mucho el tiempo de carga y descarga y disminuye también el riesgo de daño de la mercadería en promedio un contenedor de 20 pies tarda dos horas en llenarse y otras dos horas en vaciarse en descargarse promedio porque obviamente depende de la cantidad de cajas etcétera pero en promedio con todos los limitantes que le implica dos horas imagínense decíamos hace rato que hay contenedores que llevan casi 20 buques portacontenedores que cargan 20 mil contenedores de 20 pies con las grúas que tienen los puertos y los mismos buques un contenedor se pone a bordo del buque en minutos si tuvieran que meterse al buque la cantidad de cajas que están dentro de un contenedor mantengamos el promedio de dos horas multipliquen 20 mil contenedores por dos horas cada uno cuántos días tendría que estar un buque en un puerto para cargarse y cuántos para descargarse y cuánto el riesgo de daño de las cajas que no estarían en un contenedor esa es la diferencia y por eso es tan tan usual no solo usual casi imprescindible actualmente el uso de contenedores que como dice ahí cuenta con dispositivos que facilitan la carga y descarga de la mercadería aquí como está en el recuadro muestra lo que en la jerga de transporte se llaman las orejas del contenedor es ahí donde enganchan las grúas de los que permite el manipuleo de los contenedores suele ser el lugar que más rápido se desgasta entonces es ahí donde hay que empezar la inspección de un contenedor para ver si está en buenas condiciones está fabricado para facilitar el llenado y vaciado por ejemplo cuando se abren las puertas de un contenedor el espacio que queda es exactamente igual al ancho del contenedor no es como la puerta de nuestras casas que abrimos la puerta pero el marco de la puerta reduce el espacio de la puerta como tal el contenedor cuando se abre nos deja disponible todo el ancho del contenedor y alto también es identificable mediante marcas o números este es el número de un contenedor las primeras cuatro letras identifican al dueño que generalmente es una naviera los otros seis números son un número de identificación y el último número que está aquí en este caso que suele estar separado y dentro de un cuadrito este número es lo que se llama el dígito verificador que es resultado de una serie de operaciones que se hacen con estos seis números es decir que si aquí este tres por ejemplo alguien lo pinta y lo vuelve ocho al momento de digitar el número de contenedor en cualquier medio de transporte puerto etc va a saltar una alarma porque este seis si este tres fuera ocho este número de verificador ya no sería seis sería cualquier otro porque el resultado de operaciones que se hacen aquí es la importancia de ese dígito para ser un contenedor para ser considerado como tal debe tener al menos un metro cúbico de espacio interior si bien estamos acostumbrados a ver los contenedores de 20 y de 40 pies hay una norma ISO cuyo número ahorita se me ha ido pero esa norma define qué condiciones mínimas debe cumplir un contenedor para ser considerado como tal una de ellas es el espacio interior mínimo que como decíamos es de un metro cúbico medidas de seguridad se debe presentar el presiento es una forma de candado si quieren que no se puede abrir y cerrar es de uso único que se pone una vez que el contenedor ha sido cerrado también se debe ver el estado de limpieza y desinfección de un contenedor antes de utilizarlo ver que no tenga grietas que no tenga humedad sobre todo si la cara que vamos a mandar es sensible a la humedad el estado del piso del contenedor debe ser totalmente liso si ha tenido alguna bolladura ustedes se imaginan las cajas que se ponen en un contenedor no se alzan hasta el fondo se ponen al piso y se empujan por lo tanto si hay alguna astilla algo que no esté liso en el piso va a ir dañando todas las cajas el estado general de los paneles es decir de las paredes lo mismo deben estar lisos no tener elementos punzantes impermeabilidad debe tener ausencia de humedad y debe garantizar que no entre agua en caso de que le quede la lluvia o algo así y la manera más simple de hacerla de hacer eso esa verificación es como dice aquí alguien debe ingresar al contenedor vacío otra persona debe cerrar por fuera totalmente el contenedor y para la persona que está dentro debe ser total y absolutamente oscuro el contenedor si hay alguna grieta alguna rendija por la que entre luz por lógica por ahí va entre el agua después entonces ese contenedor se rechaza el exportador o su representante siempre tiene el derecho de rechazar un contenedor si creen que no está que no cumple con lo que se espera del contenedor sobre todo si sus cargas digamos están llevando no sé café en cajas de cartón corrugado y entra agua pues se echa a perder todo de la misma forma debe verificarse que no tenga que tenga más bien que no tenga olores pero mercadería previa imagínense volveremos al ejemplo del café que parte de su valor radique en el aroma que tenga si metemos a un café que recién han sacado cientos de cajas de detergente va a afectar a nuestro producto entonces no se debería aceptar que no haya humedad se debe limpiar si hay agua es fácil de secar lo complicado a veces es cuando hay aceite el aceite no se puede hacer tan fácil no se puede limpiar tan fácil se recomienda sobre el aceite echar a serrín dejar un rato y va a ser luego no debe estar oxidado el contenedor sobre todo en las esquinas interiores es ahí donde empieza a oxidarse se debe verificar también la parte de las orejas que mencionábamos que incluso tenían un cuadrito la facilidad de apertura y cierre de las puertas si un contenedor lo chocan es igual que un auto las puertas ya no se cierran de manera fácil eso es complicado se debe rechazar ese contenedor y por último por un tema de seguridad con un pano de escoba se puede hacer se entra al contenedor vacío y se va golpeando el piso si el sonido debería ser igual en todas partes a hueco si suena de una forma distinta en algún lugar probablemente hay algo bajo la plancha del piso y eso hay que hay que rechazarlo ¿no? ya para acabar la charla de hoy que ya nos quedan pocos minutos también aquí hay algunas fotos de palettes es lo que decíamos hace un rato son unas bases de madera por lo general no que pueden ser de plástico también la principal característica pero tiene estos espacios aquí o aquí ¿no? estos espacios que es donde entra lo que llamamos la uña del contenedor ¿no? el gancho que tiene para elevar entonces hay varios tipos de palettes y llegamos justo porque el día lunes a las 6 de la tarde también por favor vamos a tener la última charla donde ya vamos a ver los tipos de transporte ya vimos toda la parte introductoria de logística como tal la carga que es el objeto de estudio y de manejo de la logística y finalmente vamos a ver el transporte que es el elemento que permite el movimiento de la carga para cumplir con los fines de la logística entonces ya vamos a terminar de redondear la parte de la parte que nos falta para cumplir con nuestro modelo así que habilitamos el micrófono para todos si tienen alguna pregunta consulta no ninguna gracias gracias a ustedes entiendo que van a tener esa charla para los minutos así que el lunes a las 6 estamos en la mañana gracias a ustedes por su atención hasta el lunes muchas gracias gracias hasta luego adiós hasta luego si en la piscina gracias